Música Con crecimientos muy graves Solamente en lo que se sabe de ellos Que desembocaron en la violación de una niña en Vera Dicen que por ocho soldados Dicen, dicen porque nadie lo ha aprobado Porque simplemente hay unos testimonios recogidos ahí por azar Que bien pueden ser una celada, una emboscada Que se le tiende al ejército colombiano La presunción de inocencia está vigente Esos soldados no han sido condenados Si no por la opinión pública Ya resolvieron que habían violado a la niña Y nadie vio Y lo que tenemos son pruebas indirectas Pruebas indiciarias Como decía un gran tratadista de la materia del EPIAN Es la prueba menos segura de todas Y la más difícil de concretar En una realidad que se pueda transportar a un proceso ¿Qué pasó ahí? No lo sabemos De todas maneras sería un acto absolutamente detestable El que esto hubiera ocurrido Esto o alguna cosa parecida Porque el hecho de una violación es espantoso El de una niña es todavía más grave Y cometido por soldados del ejército de Colombia Con el uniforme sagrado del ejército de Colombia Sería una tragedia nacional de enormes dimensiones Pero eso no está probado Y eso tiene que probarse Y ahí es donde Tenemos que decir Con el corazón en la mano Porque esta es la hora de la verdad Y porque no podemos Negarnos A decir la verdad Que al señor presidente Duque Le ha faltado seriedad en el manejo del tema Y les vamos a explicar por qué Porque ya resolvió Que podría inaugurarse La cadena perpetua Con estos hechos soldados Señor presidente Le tenemos que recordar Que la reforma constitucional Que aprobó el Congreso Todavía no está convertida En un acto legislativo Porque le falta Su publicación Y su promulgación Que son elementos coincidentes Y falta todavía El pronunciamiento De la Corte Constitucional En la materia La reforma constitucional No existe Pero le tenemos que recordar Adicionalmente Señor presidente Que esa reforma constitucional De por sí no constituye Un tipo penal Constituye la posibilidad De que el legislador Establezca La cadena perpetua Para violadores Que falta La ley Falta que el código penal Se modifique Y que se modifique De esa manera sustantiva ¿Cuánto falta para eso? Muchos meses Varios periodos legislativos Estamos a una distancia Muy larga todavía De que eso se le pueda aplicar A alguien Y hay que recordar Señor presidente Que las leyes En materia penal En contra del reo No tienen efecto retroactivo Ni lo pueden tener Esos soldados Jamás Podrían ser juzgados Por un código penal Que no contiene Esa pena La pena Nunca puede aplicarse Retroactivamente En contra Del sindicado Jamás Jamás Pero esto nos obliga A otras reflexiones Señor presidente Estamos de acuerdo Con usted Que esto sería Un acto atroz Si se prueba Verdadero Que todavía Estamos a distancia Larga De que eso ocurra Sería atroz Pero por qué Nos preguntamos Son menos atroces Estas violaciones Sistemáticas Que se cometieron Por parte De las FARC En el A lo largo De lo que se llama El conflicto O de lo que llaman De manera tan inapropiada El conflicto Porque eso es menos Porque usted tiene Dedicada Toda una estructura Y una gran cantidad De recursos A llenar de favores Y a llenar de privilegios A los violadores De las FARC Cuando le propone Cadena perpetua A los violadores Del ejército No son hechos Igualmente atroces Y es que esos Violadores de las FARC Lo hicieron por manera Sistemática Durante años Y años Y donde están ahora Todos impunes Y muchos de ellos En el Congreso De la República Al famoso tornillo A los hada A ese Que está en el Congreso De la República Le dijeron Las niñas Que él contribuyó A violar O que violó Usted fue Usted Y se lo dijeron En su cara Y que ha pasado Nada Entonces aquí tenemos Dos códigos penales Tenemos dos estructuras Punitivas Tenemos dos tipos De valoraciones Las unas Para el ejército Las otras Para los guerrilleros De las FARC Que están ahora En el Congreso De la República Impunes No señor presidente Uno tiene que tener Coherencia De manera Que tenemos Que censurar El que imprudentemente Usted diga Que se podría aplicar Una reforma Constitucional Que ni siquiera existe Y que no está Respaldada Por un código penal Que ni siquiera Ha iniciado Su tránsito Por el Congreso A lo que le faltan Muchos meses Todavía No engañemos A la gente No digamos Que la cadena Perpetua Se puede aplicar Ya Estamos A largo Espacio De distancia En el tiempo Y en la cantidad De requisitos Que se necesitan Para que esto Se convierta En ley De la República Y en parte Del código penal Pero Respecto De los soldados Falta el juicio Señor presidente Falta la prueba Final Recogida por un juez Y dictada Por un juez La presunción De inocencia En Colombia Tiene que seguir vigente Inclusive Hasta para los soldados De Colombia Que dolor Tenerlo que decir así Pero los guerrilleros Tienen todas las ventajas Han cometido Los mismos Y peores delitos A lo largo de los años Y están en el Congreso Están gozando De impunidad Y hay toda una estructura En Palacio Comandada por el señor Archila Para favorecerlos Darles comida Pagarles plata Hacerles toda clase De venias Y de genuflexiones En un país Azotado Por este tipo De violencia Y por la violencia Contra las mujeres Lo de los soldados Es inico Sería inico Si se probara Desde luego Que sí Que sería inico Y que tiene que Caer el peso De la ley Como se dice Tan normalmente Sobre personas Que hayan Cometido semejante Atrocidad Pero no les está Probado nada Y tienen derecho A la presunción De inocencia Y de un juicio justo Usted no los puede Condenar anticipadamente Por la televisión Cuando los jueces De Colombia No han No han pronunciado Su palabra Que es la palabra Que vale La palabra Que condena A quienes cometen Delitos Seamos rigurosos Seamos rigurosos Y el presidente De la república Tiene La primera obligación La obligación De fundamental De ser riguroso En esta materia Que definitivamente No fue bien tratada De ser riguroso De ser riguroso derso V Audiritás Chias Que �